Los Talas, producciones audiovisuales Desde muy chica me refugié en el deporte, que fue mi núcleo familiar, ¿no? Mi contención, mi guía, mis entrenadores, mis profesores, desde la escuela, el club, iba al Club YPF cuando era chiquita Estudié danzas en el Teatro Argentino y bueno, todo encaminó para que mi vida entera después girara hasta hoy en día en el deporte